En octubre de 1976 se presentó públicamente la Federación de Alianza Popular, una coalición de siete partidos recién creados, seis de los cuales habían sido formados por exministros de la dictadura del general Franco, todos ellos del sector aperturista del franquismo, aunque no en la misma proporción. Quiero decir que los que estamos aquí creemos en la democracia, pero creemos en la democracia con liderazgo, creemos en la democracia con ley, no en la democracia libertaria, creemos en la democracia con orden y creemos en la democracia en definitiva con autoridad. El que tenía una trayectoria más reformista era don Manuel Fraga y Ribarne, ex vicepresidente del gobierno y ex ministro de Información y Turismo. Él fue responsable de la ley de libertad de prensa junto con don Pío Cabanillas y también de la ley de asociaciones políticas. En su partido en Reforma Democrática figuraban a parte de él como presidente, don Ramón Pérez Escolar como vicepresidente y don Jorge Bestringer como vicesecretario. Ese partido era la izquierda del régimen franquista. Era la izquierda, un partido socialdemócrata, pero donde la participación de franquistas históricos era importante básicamente por Fraga. Y bueno, ese es el partido que se fundó para Fraga y que de alguna manera pues Fraga hundió esa primera experiencia de Reforma Democrática al fusionarla con los otros seis magníficos que eran todos clarísimamente franquistas. Después estaba Acción Regional, el partido que había fundado el ex ministro don Laureano López Rodó, el padre del Plan de Desarrollo Económico de España de los años 60. Tecnócrata y opusdeísta a más no poder, estaba considerado antes el archienemigo del señor Fraga, pero ahora ambos estaban juntos en un mismo partido. Un reconocimiento implícito de las ventajas que representaron para España los planes de desarrollo que hicieron dar un salto a nuestra economía. Unión del Pueblo Español era el partido que había formado en su día el fallecido don Fernando Herrero Tejedor, partido al que había pertenecido el propio Don Adolfo Suárez, pero que en aquel momento estaba desvinculado de él y lo dirigía el ex ministro don Cruz Martínez Esteruelas, el portavoz de los reformistas en las Cortes Españolas. Unión Nacional Española era el partido de don Gonzalo Fernández de la Mora y Acción Democrática Española el partido del democristiano don Federico Silva Muñoz. Estos dos podíamos considerarlos el ala derecha de la federación. El crepúsculo de las ideologías, ¿se mantiene en las hipótesis del libro? Yo tenía razón, de manera que yo sigo creyendo que es verdad. Los padres de familia tienen derecho a elegir el tipo de educación de sus hijos, no sólo por razón de sus creencias religiosas o morales, sino también por sus convicciones filosóficas. El ex ministro de Trabajo, don Nicimio de la Fuente, que había dimitido en su día por negarse a sofocar las huelgas, había fundado Democracia Social, un partido prácticamente reducido a su persona. Por último, el diminuto Unión Social Popular, cuyo líder, don Enrique Tomás de Carranza, era el único que no había sido ministro en el régimen de Franco. La Federación de Alianza Popular, como coalición de aquellos siete partidos, celebró su primer congreso, presidido por don José María Ruiz Gallardón, en marzo de 1977. De aquel congreso salió una dirección formada exclusivamente por los siete líderes de los partidos, con don Manuel Fagaribarne como secretario general. Soy uno de los fundadores de Alianza Popular, bien es verdad que en aquel momento el relieve lo tenían los siete magníficos, todos habían sido, o la mayor parte de ellos, los ministros del régimen de Franco, y eso nos imprimió una imagen que luego me costó un trabajo impro, intentar acabar con ella, y es que éramos el partido franquista. Yo no me consideraba un franquista, yo con mis 27, 26, 28 años era una persona joven, conservadora, como sigo siendo, pero no me parecía que yo fuera un franquista del antiguo régimen, y una persona, digamos, del pasado, sino del futuro. Creo sinceramente que podemos decir que al plantear una acción que tiende a que una gran parte de las fuerzas de centro y conservadoras del país puedan formar un grupo ampliamente abierto y que acepta las reglas de código gratis del sufragio, pues lleva muchas fuerzas ahí, que podrían si no tener la tentación en un momento en esta vida, de buscar su inspiración por sus métodos en acciones de Extremadura.